Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás un nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Y he sentido Que me ha robado tu amor No lo he sabido Que me ha robado tu corazón Que me ha robado tu amor Y vas a quedarme sin mi calor Hoy tengo un otro amor Y me ha robado tu corazón ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo en mi desilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre te estaré esperando Hasta que viene ese día Y que se vuelva a ver Chiquito ¿Quién te ha robado tu corazón? ¿Quién te ha robado tu amor? ¿Vas a dejarme sin tu calor? ¿Quién te ha robado tu amor? ¿Quién te ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo en mi desilusión Me estoy muriendo de amor ¿Quién te ha robado tu corazón? ¿Quién te ha robado tu corazón? ¿Quién te ha robado tu corazón? ¡Sí!